Por las peines mexicanas No vengo presumiendo que son siempre engañador También perdí muchas veces los cabalos y los galos Porque son apostador Las beiras de aquellas terras, Guanajuato, en Michoacán Por Guerrero y Camaulipas, San Marcos o Nuevo León Todo mundo me conoce Llámanme joven tarrón Pagan a posar señores unas cartas, unos galos Non se chan revolteadores, unas carreiras por parellas Yo doy eso de un cabalón Eu pensei que hay moita xente que me xulga por matón Mas no mato por las cosas, sempre falo cara a cara Non me gustan as traición Las beiras de aquellas terras, Guanajuato, en Michoacán Por Guerrero y Camaulipas, San Marcos o Nuevo León Todo mundo me conoce Llámanme joven tarrón ¡Gracias!